Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy José Alejandro Moreno Vázquez, de profesión soy médico cirujano, pero hoy asistí a este curso donde hay la posibilidad de aprender a ganar por múltiples fuentes y a través de internet desde tu casa. Estoy feliz del curso con unos presentadores y maestros con increíbles sabiduría y conocimiento de todas las habilidades y sobre todo que puedes accionar a partir de ya en este momento. Todo lo hacen fácil y sencillo con la ayuda de ellos. Te lo recomiendo.